El Real Madrid acaba la pretemporada ya en Estados Unidos, así que ahora sí que sí, viene lo serio, empezamos con el vídeo. El Real Madrid acaba la gira americana con esa victoria 2-2 a 0 contra la Juventus, ese equipo de Di Maria en el que acaba de fichar por el equipo italiano, buenas, buenísimas sensaciones del equipo blanco, del equipo de Ancelotti, del elenco de Ancelotti, en el que Modric, Kroos y Casemiro vuelven a estar como acabaron la temporada, totalmente sincronizados, pases, 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 desmarques, muy bien, han acabado la pretemporada muy bien, ahora veremos a ver la final, a esa cita que tenemos en Helsinki contra el Eintracht de Frankfurt, es al final de la Supercopa de Europa, recordad que empezamos un poquito regular contra el FC Barcelona, esa derrota que nos dejó el A2, ese gol de Rafinha 1-0 que perdimos, y ese segundo partido contra el Club América en el que empatamos a dos, mejores sensaciones, pero aún así no nos llevamos la victoria, acabamos la gira americana, como decíamos, el Real Madrid parece que la alineación es clara, va a ser la misma, parece ser que va a ser la misma, de cómo acabamos la temporada pasada, esa parte de la defensa en la que Carvajal volverá a ser el lateral derecho, pareja de centrales entre Álava y Militao, Mendy, ya dijo Ancelotti que va a ser el titular en el lateral izquierdo, tendremos a un Modric cross Casemiro que seguirá contando con él y confiando a Ancelotti ciegamente en ellos, la duda también va a estar en la delantera, de momento parece que confía muchísimo en Rodrigo, en Benzema y en Vinicius, veremos a ver, porque ayer también jugó muy bien Hazard, así que veremos a ver el bendito dilema que tiene Ancelotti esta temporada, veremos cómo juega con ellos, ya sabéis que está Rüdiger, su último fichajazo, su amení, Valverde y Camavinga, tenemos muchos refuerzos en el medio de centro, así que veremos a ver cómo nos apañamos este año, pero bendito problema, así que esta es la crónica de esta pretemporada gira americana del Real Madrid, así que nos vamos de América para vivir la final del 10 de agosto, tenemos una cita en Helsinki, así que muchas gracias a todos, si te ha gustado el vídeo, si crees que siga haciendo crónicas previas y reacciones de los partidos del Real Madrid, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto, chao, chao, chao.